Y seguimos aquí en Tiempo Extremo como siempre promocionando todo lo de porte y en este caso el skate que siempre digo que necesita difusión, ¿sí o no Luchito? Por supuesto, hubo un evento en el Skate Park San Miguel donde Tiempo Extremo estuvo presente The King of the Galaxy, el rey de la galaxia como mi querido Luchito donde hubieron gente nueva, nuevos valores, el semillero del skate además un poquito de música hip hop porque a toda la gente le gusta también el ritmo cuando hace el porte siendo Luchito, pero por supuesto no les cuento más porque todo lo vas a ver en Tiempo Extremo Tiempo Extremo llegó, sí, aquí es a Miguel al Skate Park para ver lo mejor del evento Galaxy Green, sí, Tiempo Extremo, Miguel Aventura, Tiempo Extremo, sigue el camino, Tiempo Extremo, allá vamos por eso mantén las manos arriba y comparte el bombo y caja, sí, con un flow al agajo y si jodes quedamos por tu lado pero de taco, Villa Salvaje haciéndose notar en el cono con este que sigue dominando el micrófono, soy un tipo normal que viene de un arenal que escribe todo lo que piensa sobre un instrumental y aunque para muchos esto haya salido mal y pude escribir un disco completo llamado El Corral pueden decir de todo, pero yo no me incomodo, seguiré tranquilo mientras siga siendo un MC terminarán en el lodo, por tanto que les jodo y aunque muchos caigan yo me voy a mantener de pie suave que yo digo las cosas como son, tengo los condimentos para que esto tenga sazón pueden joderme y criticarme como le venden grana pero sabes... Eso, eso, Tiempo Extremo está aquí en San Miguel y encontramos a este skater Sí, Giovanni, Giovanni, grados hermano, eso, chocan hermano ¿Qué tal diestro? ¿Qué tal agilidad? Giovanni, ¿qué tal este día? Buenazo, pues ahí dándole mi campeonato Dime, ¿y cómo nació en ti todo esto de las ruedas, de la adrenalina? Nah, pues me gustó y chapé, nomás el skate para mandar Ese, mira Lucho, Poncha, este elegante, este jovencito, mira Lucho, qué elegancia Mira Poncha, acá está el gorro, mira Lucho, mira ¿Qué tal gorrazo, hermano? Tiempo Extremo está acá en el evento Galaxy Grip, ese hermano, me sacó mi gorro Luchito, mira, ¿qué es eso? No saben ni a dónde van, me escuchan ni me están viendo Y aunque no quieran aceptarlo, saben que soy un maldito escribiendo Tengo un estilo seco pa' que te desahueves Por si acá no estoy buscando que este tema pegue Tampoco estoy buscando el reconocimiento de ustedes Lo que busco es demostrar que en realidad cuando se quiere, se puede En el corto tiempo que llevo metido en esto Aprendí a nunca sentirme más ni menos que el resto Y gracias a Dios y a mi voz Algunos ya saben que existe un tanker con 9-2 Suave que yo digo las cosas como son Tengo los condimentos para que esto tenga sazón Pueden joderme y criticarme como le ven en grana Pero saben que siempre escribo mi corazón Esta es música de barrio para todos los barrios Desde desconozura hasta donde llega este rap Es perco ganándose todo el respeto Porque yo soy la voz de todo el gueto Esto es más que una simple cultura Hip Hop Se trata de hacer crecer la movida Hip Hop A pesar de todo esto perdura Hip Hop Si Luchito, encontramos a este gran personaje Calimba del Perú, hermano ¿Qué tal la jornada de hoy? Ahí, chévere, chévere Viniendo con el Team Adidas Acá, apoyar el evento Todo bien Todo bien, pasándola chévere Dime, hermano Te veo, hermano Con una camisa bien bacán De pesa Tu gorrita ¿Tú cómo estás iniciado en el mundo del skate? Ah, yo tengo montando más de 15 años ¿Quince años? Claro, claro Y ahora, nada Lo sigo haciendo con la misma pasión Y el mismo gusto Mira, Lucho Mira, poncha Mira, mira esto Que locazo Pum, pum Eso, hermano Mira, Lucho Acá la gente Lucho Esta gente Eso, tiempo estrés Eso Di por error Di por error Rafa Mira, ya Le gaña Le gaña Mira, el calimba peruano Lucho El calimba peruano Que escribe todo lo que piensa Sobre un instrumental Y aunque para muchos esto haya salido mal Pude escribir un disco completo llamado El Corral Pueden decir de todo Pero yo no me incomodo Seguiré tranquilo mientras siga siendo un MC Terminarán en el lodo Por tanto que les jodo Y aunque muchos caigan Yo me voy a mantener de pie Suave Que yo digo las cosas como son Tengo los condimentos para que esto tenga sazón Voy a joderme y criticarme como le vengan grana Pero saben que siempre escribo de corazón Esto es música de barrio para todos los barrios Desde Conozurra hasta donde llegue este rap Escerco ganándose todo el respeto Porque yo soy la voz de todo el viento Caleta, yo solo me ocupo de mi trabajo Soy como soy y siempre mantengo mi perfil Es la que dice no va a ser transparente Por eso me arrepiento tanto de haberla perdido Pero haberla conocido fue algo fenomenal Porque me enseñó que la vida siempre hay que ser real Es que tengo la necesidad de haberle Andrea Ya que me hizo tan feliz durante tanto tiempo Me ha marcado la vida aunque ya no me lo crea Porque sabe que yo lo esperé hasta el último momento A mi viejita solamente le diré una cosa Gracias por ser una madre tan maravillosa A mi viejo una pequeña cosa le diré Que no importa lo que pase Te juro que te imparejo Está gran valor si Lucho encontramos este valor peruano Hermano te he visto emocionado Hermano que tal música Muy bien siempre tratando de escribir algo que uno siente Mira Lucho de acá lo conmigo mucho Lo encontramos Luchito el personaje Hermano pero dime como se te ubica a ti Por favor Yo soy de Villa El Salvador Me pueden contactar por el Facebook como Terco 92 Terco Terco 92 Y bueno son números es 98, 15, 70, 365 Hay justo un tema para tu enamorada que está en España ¿Cómo nació esa composición? Bueno ella se fue hace mucho y mis lágrimas se convirtieron en líricas Eso que poeta Y traté de escribir algo muy real Me dicen Terco por mi personalidad Y muchos no saben todo lo que he pasado en realidad Por eso voy a contarles pa' que cierren el pico Y sus problemas con los míos se van a quedar chicos Si me fui de casa pero no me buscaron Aunque luego me enteré que mis viejos por mi lloraron Fue algo muy extraño parece que se olvidaron Que si me fui de casa solo fue porque me botaron Pero salí tranqui a pesar que era chivolo Porque tenía suficiente money pa' vivir solo Y yo en mi pendejada alquilé mi cuarto y con pana Todos los días en rap hasta que se acabó la lana Aprendí que vivir solo no es cosa de un juego Para mantenerte solo tienes que tener huevos Trabajar para la mensualidad pagar Y luego no estés como un tonto poniéndote a llorar Te cuento que a mucha gente le hice mucho daño Como a mi hija que la vi cuando ya tenía cuatro años Eso Lucho, tiempo extremo encontró a Julio Eduardo Delgado Sí, de Galaxy Grip ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tal? Buenas tardes Gracias por la entrevista Sí hermano Este es tu evento Si no, tu evento Llamado Galaxy Grip The King of the Galaxy The King of the Galaxy Mi hijo es un profesional skating Se llama Joseph Delgado Y realmente gracias a él Pues este Salió, nació la idea de las lijas y de los estoboles O sea, son lijas Si no, son lijas para skate A ver A ver acá está el mío Lucho Poncha Lucho Mira, este es el skate Y acá está la lija A ver Lucho Y esta es la terminación Como queda la lija puesta en una tabla de skateboard Esta lija tiene la particularidad Y la facilidad de colocación Y también de retiro cuando uno quiere cambiar Ya pues hermano Acá con yo, con Julio, con Julio, con Julio Eduardo Delgado La dirección Avenida Aviación 5092 Surco Repite, ven bien hermano Avenida Aviación 5092 Surco Oficina 374 Eso Lucho Acá con la gente linda de Galas Y vive acá Celebrando el primer evento de esta marca peruana Me hizo tan feliz durante tanto tiempo Me ha marcado la vida aunque ya no me lo crea Porque sabe que yo la esperé hasta el último momento Ella tiene claro todo lo que pasamos Y que en todo el tiempo que estuvimos siempre nos amamos Y si nos separamos ha sido culpa de ambos Porque una relación es cosa de dos Jique y mi hermana Mari, mis grandes ejemplos Que supieron criar a sus hijos estando solos Que nunca se rindieron con coraje puro Trabajando para que los bebés tengan buen futuro A mi viejita solamente le diré una cosa Gracias por ser una madre tan maravillosa A mi viejo una pequeña cosa Le diré que no importa lo que pase Tiempo extremo encontró a Renzo Rodríguez Y no, este gran personaje del skate peruano Renzo, ¿qué tal esta jornada de San Miguel? Este, me parece muy bien que estén apoyando ahora los deportes así Y bueno, pues, está muy bien entonces Fernando, mira, ¿qué tal esta gente acá linda? Los jueces, ¿tú has estado también en este mes haciendo algo de skate? Claro, sí, he estado dando clases en la escuela de Alberto Monde Naranjo Claro Y ya, he estado participando en algunos eventos como juez En la escuela ¿Tú eres de Fossa? No, no, pero aparte eres en Fossa Wall Claro, soy quinto campeón nacional ¡Quinto campeón nacional, gente! Renzo Rodríguez, caramba, mira, poncha Ahí esa pinta, Lucho ¡Esa gente, mira ya! ¡Le gana, Lucho! ¡Le gana, le gana, le gana! ¡Eso, le gana! ¡Radar! ¡Eso, medio de radar! ¡Eso, con mi amigo Renzo Rodríguez, tiempo extremo, vive la aventura!